Música Música Sábado na balada Música Sábado na balada Música Música No chão, no chão A cê você me mata Ai, só te pego Ai, só te pego Delícia, delícia A cê você me mata Ai, só te pego Ai, só te pego Música Ai, só te pego Ai, só te pego Ai, só te pego Ai, só te pego Música Eres un trafico Para el pasado Quiero alguna cosa Quiero hacer un presente Padras, muchachos, papaguitas, a mi gente A cada утro sigo Quiero ser compasente Este mundo vivo Quiero acarMicro El meneíto 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 Ahí 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 El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto El meneíto Baby, si no comer, solo un poco No soy capaz de no perder más y tremendo El gusto a cantinas, morenas y peras Placas y culpas, suspires, canela Meneíto, 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 meneíto Meneí, ahí, 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 ahí Meneíto, 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 meneíto Baby, meneíto, 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 meneíto Meneíto, 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 meneí, ahí, 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 ahí Baby, si soy loco, pero solo un poco No soy capaz de no perder más y tremendo El gusto a cantinas, morenas y peras Placas y culpas, suspires, canela Meneí, justo, miedo, miedo, miedo Tengo miedo, el meneíto, el meneíto El meneíto, 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 meneí, ahí, 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 ahí Mení, ahí, 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 La pared es pues que te carten, mueves todo Teacha una hiercha Huelga vacilas pito más, el reto Y la dicha, la to El menaíto, el menaíto, dennja, accommodate Bien, ahí, 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 ahí El menaíto, el menaíto, el menaíto, el menaíto, el menaíto El menaííto, Themenayí Come on, give it to me, one more time Come on, give it to me, one more time Come on, give it to me, one more time